¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Soy Federico Macay, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión estamos en Punata. En Punata estamos acá, en un pueblito, cerquita de Tarata, cerquita de Cochabamba. Siempre me dicen que recorre estas localidades, así que en esta ocasión nos venimos porque es el aniversario de acá, de Punata. Que justamente tocan los carcas, toca el grupo sombras, es una fiesta impresionante. Así que vamos primero por lo principal, vamos a estar conociendo toda la ciudad y lo que vamos a conocer primero es una fábrica de rosquete. Papá, no es rosquete en Argentina, al rosquete le decimos a... bueno, son mis videos chicos, ustedes saben que yo hablo directo. Le decimos a la cola, al culo, así que si tu guacha anda entregando el rosquete, eso estaría muy mal. Vamos a ver una fábrica de rosquetes y a ver que tal, dicen que es una de las más grandes de Punata. Y bueno, vamos a por ello. Acá estamos entrando a la fábrica de rosquete. Miren esto loco. Ahí tenemos el merengue. Ahí tenemos los rosquetes. What the fuck. What the fuck. Muy buenas tardes, mi nombre es Alfredo Jaimes, propietario de esta fábrica de rosquete, Delicias del Valle, aquí en la ciudad de Cochabamba, provincia de Punata. Esta masa tiene que volverle, tiene que repasarle varias veces en esta máquina para... Este es el primer paso. Exactamente, después de preparado de la masa. Esto tiene que volver a repasar varias veces para que se vuelva la masa suave. Suave porque tiene que ser crocante el rosquete. Luego pasa allá a la mesa, donde ya le están haciendo la forma de los rosquetes. Pero esto no se queda ahí, no va directamente al horno. Este para que la gente se entere, se hace el precocido todavía en agua. Pasaremos allá en otro cuarto, está haciéndose el precocido. Estamos pasando donde se hace el precocido del rosquete. Pero acá lo vamos a probar fresco, a ver qué tal. Se hace el precocido. Está en agua hirviendo. Y se vuelve ahí, se lo botan el rosquete. Vuelve a salir, no tarda mucho. Unos tres minutos. Vuelve a salir, tres minutos. En tres minutos se... Vuelve a salir arriba. Entonces esto ya lo llevan a otro lado, donde ya le hacen... Otra vuelta tienen que formarle los rosquetes, los más redondos. Sí. Lo más redondo posible tienen que formarlo. Ya tienen que partirle con una navajita, por decirte el rosquete. O sea, es un proceso bien largo, no es fácil. No es tan sencillo. No es tan sencillo. Porque ya después de hacerlo eso, ya esto está listo para meterlo al horno. Recién entraría al segundo cocido. Recién entraría al segundo cocido. Mira la cantidad que hay. ¿Cuántos se hacen al día? Estamos ahorita con unos 10 mil. ¿10 mil? Sí. ¿Al día? Al día, sí. ¿Cuánta gente tenés acá trabajando, más o menos? 26 personas. Sí. ¿A qué hora hacen el ingreso? Ellos entran a las 5 de la mañana. ¿5 de la mañana y hasta qué hora ellos están? Están hasta las 6, 7 de la mañana. Ya depende de ellos que se apuren, ¿no? ¿Y esto se distribuye por toda Bolivia casi? Sí. Exactamente. Incluso ya a nivel nacional, ¿no? A todo lado internacional incluso viene mucha gente a querer llevar, por ejemplo... Mucha cantidad. Mucha cantidad, ¿no? Hay personas que siempre están... Un boliviano, ¿dónde no está? Está por decirte en Estados Unidos, si quieres probar el sosquete, lo manda, ¿no? Claro, claro. Y acá hacen el otro cocido. Este es el segundo cocido. Ve la cantidad que hay. Muchos, ¿no? Muchos. ¡10 mil, amigo! Imposible determinar todo eso. ¿Te los comerías a todos? No. No me diría. ¿Y cuál sería el último paso? Sale de ahí. Ya salió de los otros hornos, ¿no? Ah, ¿y ahora sale acá? Sí. Esto ya está cocido. El segundo cocido. Ya está cocido todo esto. Exacto. Ahora después de esto ya... Pasa ya lo... Al pintado. Ah, pasa al pintado de merengue. A ver. Ya lo estamos haciendo ya listo para llevar al mercado. Que hermosos, ¿no? Mira esto. Y podemos probar unos fresquitos. Esto es fresquitos, fresquitos. Claro, claro. A ver, invítale. ¿Qué está ahí? Sí, hermano. Yo voy a comer unos fresquitos. Esto es fresquitos, fresquitos. Mucho mejor que el... Que cuando está sequito. Esa es el huevo, ¿no? Literal veo esto, amigo. Me dan una gana de... Puto, de verdad y quitándolo en la cara, amigo. Es impresionante esta torta de merengue. Y seguimos acá. En Punata. Y hemos venido al Museo de la Chicha. What the fuck? Esto sí que va a estar... Asombrante. Museo de la Chicha. Acá tenemos un poco de la historia de la Chicha. Uh, mirá. La Puerta del Sol de Tiwanaku. Las culturas originarias de la Chicha acompañaban ritos religiosos homenaje a los suelos para pedir producción. Y una cosecha. La Chicha con Chicha. Está viendo cuatro veces un alto en el cuarto de atrás. La Chaza con Chicha. Nuestros vences se mantienen como parte de Vences Estrada. Antirreinio. Cristóbal del Socor hispánico. Esto va acompañado por el consumo religioso. Espera. Acá. De ahí sale el pito ¿De ahí sale? Como sabe, eh Esto creo que es de la pinta ¿Qué es el tema de la elaboración? ¿Aca es la elaboración? Disculpen si está un poco oscuro La chicha prácticamente sale acá Primero en el desgrane del choclo Anteriormente se utilizaba Diferentes tipos de maíz Para la elaboración de la chicha Este era un aparato activo Donde se ponía la mazorca Y ahí desgranaban En movimiento y desgranaban acá De lo que es el maíz Mayormente la variedad de maízes que tenemos Para la elaboración de la chicha Tenemos el kuyi Que es el tradicional, ¿no? La de chicha kuyi El de chuspillo El maíz cheque La azara que dicen Que es el que tiene más o menos Como unos lunacitos El más común es el amarillo Que es la chicha normal La chicha amarilla El mestizo El huicaparro que dicen Y el maíz blanco Este que es el mestizo Dicen, ¿no? La famosa chicha de huicaparro Para que se pare el pajo El pajaro Bueno, una vez elaborado Desgranado el maíz Pasaba a la parte Donde hacían el muju Anteriormente Los antiguos Realizaban esta tradición Mascando el maíz Y sacaban Una especie de bola De maíz con la saliva Y era Pero actualmente Ya no se elabora ahí Anteriormente, ¿sí? Anteriormente, ¿sí? O sea, que antes Te tomabas las babas De otra persona Claro Anteriormente era así, pues Y pasaba acá Donde hacían Donde el vía, ¿no? Él es el tradicional Ajador Es el primero que tiene ¿No? El que hace el ajador Va haciendo La parte de la De la quema O del maíz O del muju Donde va saliendo ¿No? Diferentes etapas De la chicha Va saliendo La opiura Y todo eso, ¿no? Hay de ser Trabajando A la concha Y va separando, ¿no? La parte de Separando Esto, si ves La profundidad Del coso Es Hacia adentro Tenía que estar Terrado en la tierra Por el tema De que tenía que estar Refrigerado La chicha Tiene que tener Una temperatura Claro Cuando Es muy Muy O sea Se pasa La temperatura Se echa a perder No sirve Tiene que tener Una temperatura Para que pueda Fermentar Y la fermentación Varía, ¿no? Desde nueve A doce días Dependiendo Y por eso Es que tiene que estar Estudiado Los famosos Una vez Que ya fermenta Van pasando A lo que son Los puños Estos son los puños Y aquí termina El tema De la fermentación Y aquí van Y ya estaría lista Para consumir Este es el último paso El último paso Aquí van Disgregando En sus diferentes etapas La chicha Van pasando Y después Se siguen pasando Los puños Y después Se siguen Pues a lo que se llama La tradicional chichería A ver ¿Qué tal? Donde se comercializa A ver La jaguasi Acá nos tenemos que sacar Una fotito Este es el La tradicional A jaguasi Es un lugar Donde Donde ya se comercializa Se comercializa Las chichas Las tutumas Tenemos Las garras Una de las antiguas Productoras De chichas Doña Dora Zoraida Bautista Que era bien conocida Aquí en un alta Tenemos también La diversidad Son las cuartillas Las medias Los chichis Que llaman Esos son los antiguos Actualmente Ya son Estos eran los primeros Que existían Después han ido Cambiando A estos otros Ya Esta es Una 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 Vamos a sacarnos Unas fotitos Bueno Y del museo De la chicha Nos venimos A una chichería A probar la chicha Y como te das cuenta Si es una chichería Así papá Porque tienen Esas banderitas Tienen esas banderas Y acá mirá Acá venden chicha Con chicha Y están tomando Están Mascando coca También ¿Conocés? ¿Conocías estos lugares? ¿No? Ahí tenemos chicha A ver qué tal Bueno a ver qué tal Esto A ver qué tal Esto Bueno y acá tenemos La chicha En su tutuma Y vamos a ver Qué tal Está buena Pero esto Te la pone ¿Por qué te has tomado directo? ¿Cómo se toma? Así Ah Primero Hay que challar Hay que challar Tira Tira Ahí está Mandale un traguito Ahí salió Es rica Tiene alcohol Igual esta Es rica Pero te hinchan Hasta un momento Y te manda al baño ¿Sí? Sí Ahora aquí Echale un helado De canela Espectacular ¿Me estás hablando En serio? Sí, sí, sí ¿Se hace eso? Se hace Van la gente Que hace eso Sí, sí, sí Esto tiene pinta De ponértela Fuerte Lo bueno es que es barata Porque si no me equivoco No estoy mal La jarra Vale cinco bolivianos Y te rescabias O sea, tienes para mucho Para tomar Escabiar significa beber Te res... Bebes todo Salud, gente Fondo 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 Miren dónde nos hospedamos Papá Nos hospedamos Este es un hotel En Clisa Mirá que baño Papá En Clisa Que se llama Jordan Club Esta es una habitación Para dos personas Miren lo que es Amigo Camita Para tres Para cuatro Ahí Tele Tele Hermoso Papá Increíble 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 Pero miren lo que es La pileta La piscina Amigo Que bello Que rico Se siente El olorcito Y la humedad Bueno bebés Me había olvidado De despedir Este video Así que ahora Mientras lo estaba editando Lo despido Si Así edito yo Acostadito Acostadita O ayudarnos Con un aporte En Paypal Cualquier aporte Ayuda un montón No es obligación Eso Siempre lo digo Que la mejor Ayuda que puedes darnos Es poner me gusta A los videos Comentarlos Y compartirlos Nos vemos en un próximo video Los quiero mucho Aguanten la ranchada Arme